Si te enfrentas al chato en una partida de dominó, más vale que estés preparado, porque es el Michael Jordan del dominó. ¿No se los dije? Ahora no se quejen, simplemente aprendan la lección y vuelvan a intentarlo. Me doblo, seis, las, que dijeron a este aguacate, me lo embarro en el bolillo, ¿no? ¡Ay! Pero hombre, cada día está usted peor, ¿no aprende? Echa a perder el material y siempre llega tarde. Pero llego, ¿verdad? A su hora, ¿no? A la suya, no, pero a la mía, sí. A mi chato veo que eres de los míos. Pero hombre, ¿por qué no madruga? Es sano y además no hay nada tan hermoso como ver la salida del sol. Eso sí jefe, lo que sea de cada quien, pero el solecito agarró unas horas para salir que de plano a mí me agarran muy jorzado. No vamos a mentir compadre, la vida es demasiado corta, como para gastarla en despertares tortuosos y mañanas somnolientas. El chato valora su tiempo y no pretende desperdiciarlo levantándose a horas tan inhumanas. Bueno, entonces haré aquí como a las once en punto. No, porque la tienda se abre a las nueve en punto. Ay, ¿por qué la abren tan temprano? Pues es la costumbre. Pues es una costumbre muy mala, pero ni modo, para demostrarles de mi buena voluntad, voy a estar exactamente a los diez para las once. Cuando usted guste, señor Huachinengo, robalo. ¡Ay, ay! Cuando veas al chato tropezar y caer, no te olvides de aplaudir, nadie más lo hace con tanto estilo. Y hay que admitirlo, el chato tiene su encanto, y no importa cuántas veces se caiga, siempre tiene una buena excusa que lo deja bien parado. ¡Seas feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ay, joven! ¿Se lastimó el caer? Ningún caer. Nomás me bajé, escupido. Así es mi estilo. Descontando lo que ha pagado usted de enganche, ¿qué dan estos dos pagarés a seis y doce meses? Puede usted firmar. Oiga, ¿a usted no se le hace que el plazo es un poco corto y los pagarés son muy largos? En seis meses usted puede reunir dos mil pesos. Pues solamente pelando a dos mil clientes, pero yo... Pues yo creo que sí los pelo. Aquí está lo que usted quería. ¿Qué piensa usted hacer con estos documentos? No va más que adelantar las fechas de vencimiento. ¿Qué tipo tan ratón es ese don Próculo? Todos los días se levanta pensando en cómo ch***ten la vida al chato. ¿Qué pasó? Fíjese nomás que me hicieron un trinquete con los pagarés y me embargaron todos los muebles. Pero no se preocupe, ya verá cómo todo sale bien. Pero tranquilo mi compa, por lo menos tienes a esa morra, que te da esos abrazos bien apretados y reconfortantes, que te hacen subir todo, en especial el ánimo. Y ahora déjeme que le dé su buen abrazo por su triunfo, mi Dios. Gracias, Arita, porque estas cosas sí me dan muchos ánimos. Buenos días. Usted siempre sale cuando yo entro. Pues a ver qué día entramos juntos. Cuando se le quite lo tímido. ¿Quién es esta bella actriz que vemos junto a Cantinflas en la película El Portero, del año 1950? Llevaste una existencia muy agitada. Se pasan los días durmiendo. Y las noches bailando. Y si solamente fuera bailando. Su nombre era Josefina del Mar. Y la mera verdad es que existe muy poca información sobre ella. Se sabe que nació el 21 de marzo de 1919 en Nueva York, Estados Unidos. Josefina tuvo una corta carrera, ya que solo llegó a actuar en ocho largometrajes. Estuvo casada con un actor argentino llamado Jaime Andrada, y falleció el 8 de marzo de 2004 en San Juan, Puerto Rico. Ay, vengo que no puedo dar un paso. Si quiere la cargo. No, gracias. Usted tiene mucho que hacer. Eso sí, hoy tengo que ir a la escuela porque ya se acercan los exámenes y quiero que me agarren bien preparados. Y a propósito de curas, le estoy preparando un al padrecito ese que no se olvidará jamás de San Jerónimo en Alto. ¿Qué pensaba, papá? Pues mira. Don Silvestre se cree el dueño y señor de todo, ese terrateniente que explota a los campesinos y acumula riquezas a costa del sudor ajeno. Usted perdone, patrón. ¿Qué traes? Pues nada, que aquí afuera hay alguien que quiere verlo. ¿Por qué me lo dices con esa cara? Pues quién diablos es. Así que tiembla don Silvestre, porque ha llegado al pueblo el padre Sebas, el hijo pródigo de Cholula, y este cholulteca no es de los que se quedan con los brazos cruzados. No el diablo precisamente, porque si no yo empezaría a oler azufre. Soy el nuevo cura cuadrutor de la parroquia. Hombre, hablando del rey de Roma, favor que usted me hace, porque ni soy rey, sino hijo de un campesino. Y aunque no nací en Roma, nací en Cholula, que aunque no tan grande, hacemos unos camototes más gruesos que el espagueti. Niños, preséntense. Chucho. Chicho. Chente. Chinto. Pancho. Poncho. Lencho. Siete. Y este. Ocho. Dentro del grupo de ocho hijos que conforman la descendencia de Leonardo del Paso, el único que le cae bien al chato, es el chiquito, ya que los otros siete, los ve con recelo, pues los percibe como una caterva de gorrones, que rondan cual buitres codiciosos aguardando la menor oportunidad para apoderarse de sus puros, y sus botellas de cinco letras. Leonardito, oye, ¿cómo es posible que tú pareciendo tan joven tengas hijos tan grandes? Es lo que yo digo, ¿cómo es posible? Y luego ese chiquito, ¿cómo puede ser tuyo ese chiquito? ¿Pero por qué no? Aquí levante un muro de tres cincuenta, y arranque de aquí, para que muera ya. Como quien dice, empezamos aquí, le damos más tuerzo allá, muy bien, señor. En el centro me dejo una abertura para una puerta de uno veinte por dos. ¿Le abrimos, joven? Pues ahí los dejo. El chato, tiene una extraña habilidad para arruinarlo todo, y vaya qué manera de hacerlo. No importa qué trabajo realiza, él siempre se esmera en encontrar la manera de embarrarla hasta el fondo. ¿Ya están levantando los muros en el séptimo piso? Allí dejé al albaño que vino esta mañana. Vamos a ver. ¿Pero qué es esto? Pues es el muro que me ordenó el señor. En mis veinte años de ingeniero, jamás he visto cosa parecida. Pero, ¿sabes qué? A pesar de todos sus desastres, el chato tiene algo que admiro. Su actitud, no importa cuántas veces la riegue, él sigue adelante con una sonrisa en la cara, como si sus cagadas fueran una obra de arte. ¿Verdad que no? No, si haces eso, me voy a puro cálculo porque no tengo teodolito. De manera que nomás agarré ángulo, ángulo, y yo creo que me salió bien, ¿verdad? Desde hace tiempo yo quería decirle a usted algo, aunque una cosa que no me había atrevido, pero si usted no se enoja yo se la digo. Sí, ¿qué? Que, qué bueno estaba el guacamole. No sé qué le pasa a mi compa, pero a veces el miedo al rechazo lo paraliza, y lo deja con las palabras atoradas en la garganta, cuando intenta expresarle sus sentimientos a la chava que lo trae de un ala. Entonces, ¿qué es lo que me quería decir? Este, yo quería decirle a usted, Blanquita, pero no se molestará a usted. ¿Eh? Seguro que no. Además, creo sospechar de lo que se trata. Eh, sabe usted, si no fuera mucho que dile, ¿verdad? Yo quisiera que me permitiera usted que... ¿Qué? Pues que me quitara estos malditos zapatos que ya no los aguanta, hombre. ¿Ah, era eso? Pero en la vida hay que ponerle huevos y soltarles la sopa de una vez, ya que corres el riesgo de dejarlas todas llenas de ganas, y con un sabor amargo en la boca. ¿Pero de veras no piensa usted raptarme? Usted para mí siempre fue sagrada, pero ahora que mis ojos tuvieron la suerte de verla... ¿Qué? Es aún más sagrada. Para ser un buen bombero, se necesitan varias cualidades y habilidades, ser valientes y decididos. Ese es el primer requisito. Se está quemando un local que contiene explosivos, y pueden estallar de un momento a otro. ¿Qué haría usted? Pues correr. ¿Correr el riesgo? No, correr del lugar, lo más lejos posible. ¿Pero eso haría usted? Debes poseer habilidades para tomar decisiones rápidas. En situaciones de emergencia, es prioritario evaluar rápidamente la situación, tomar decisiones acertadas, y actuar sin titubear. ¿Listos? ¿Listos? ¿Ya? 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 ¿Pues que espera? Debes estar físicamente apto. Un bombero requiere una buena condición física, y aprobar pruebas extremadamente rigurosas. Ser bombero, implica ser empático y paciente, ya que debes lidiar con gente asustada o herida, así que tienes que saber cómo calmarlos, darles tranquilidad, y actuar con paciencia en momentos de crisis. Gracias, mi bombero. ¡Ay, monita! ¡Ay, monita! Gracias.